Alcalá Día a Día ¿De dónde vienen las fuerzas del mal? No solo existen las cosas que tocamos No solo vierten energía sobre nosotros los sucesos que contemplamos Hay fuerzas positivas y negativas que nos rodean todos los días Y nosotros no sabemos de dónde vienen Ni por qué nos marcan Pero lo cierto es que están ahí Necesitamos estar fuertes como castillos Para que esas fuerzas no abran en nuestra existencia Un boquete que luego no podremos cerrar Necesitamos estar firmes como rocas Bien anclados en nuestro sitio Para que el aire corrompido que nos azota No remueva nuestras vidas El vigor de las alas del tiempo es constante Y consciente debe ser nuestra voluntad Para desafiar con el rompeolas de nuestras ideas Las perturbadas fuerzas que golpean nuestras mentes Con sus teorías extrañas y ajenas De este modo, tirados en la cuneta del tiempo Permanecemos cargados del dolor que causan las heridas del fracaso Nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio Y nos actualizamos conviviendo con el otro Creando una lucha que subsiste Que no debe penetrar el lugar que el otro necesita para vivir Ni el otro debe interrumpir la extensión vital que nosotros precisamos Como esto no se respeta Vivimos anhelando lo que tiene el otro Y no valoramos lo que tenemos nosotros Desarrollamos el concepto de identidad No por lo que somos Que es lo más natural Sino por lo que queremos Porque queremos ser idénticos al otro Cuando nos supera o se alza sobre nosotros Soñamos con lo que es el prójimo Pero nos despertamos con lo que somos nosotros Aspirar a ser más no es malo Yo diría necesario Lo malo es que para brillar, para subir Y para estar en lo más alto Tenemos que hundir al otro Más como en las alturas, en las altas cumbres No cabemos todos Dejemos finalmente que se levanten los que nos levanten los demás Si quieren que estemos en lo alto Pues vivir en las alturas Por haber desplazado al hermano No es plato de buen gusto Ni respiramos el aire puro Que nos regalan los árboles del bosque humano Y esto por desgracia Se repite a menudo Escalar los altos puestos Es propio de nuestro ser Luchar por subir Abrazándose a la ambición sana Se lleva en el fondo del alma El que no lo consigue Lleva dormido en su interior Y dentro de él será siempre Un sueño que nunca se realizó ¿Quién te arrebató la gloria Que no pudiste conseguir? ¿Quién se plantó en tu camino Que no te dejó subir? ¿Quién rompió tus ilusiones Y dejó cargada de frustraciones Que tanto daño te hacen Cuando salen a relucir? Si la causa estuvo en ti Por tu falta de destreza Por no tener las cosas claras Por no tener el aprecio La constancia El tesón Tendrás que aceptar lo que venga Como consecuencia de tu nefasta actuación Y tendrás que darle gracias a Dios Que habiendo perdido la ocasión Te deja seguir caminando Ya no nos valen tus quejas, amigo Solo hay que recordar Como Hay que recordar el dicho que viene al hilo A lo hecho, pecho Si fueron causas extrañas A tus sentimientos A los sentimientos del corazón Pues has de reconocer Que existen fuerzas ajenas A tu vida Que no acertamos a descubrir No sabemos cómo subsisten Pero están ahí Vienen de seres desconocidos De sucesos que podemos contemplar Porque están más allá de nuestros ojos Y ejercen presiones Que no controlamos Esto que vivimos tantas veces Y comentamos En realidad No tenemos autoridad Para afirmarlo Pero todos queremos Librarnos De los malos aires De una mirada turbia De las coincidencias Que nos molestan Cada uno Construye sus propias supersticiones Sin saber cómo Y por qué ¿Quieres que te aconseje algo? Déjate llevar por el Espíritu Santo La pregunta es natural ¿De dónde vienen Las fuerzas del mal? Alcalá día a día ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Suscríbete! Gracias.